¡Eriberto Gaudíel Pérez! ¡Eriberto Gaudíel Pérez! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡De pie cantar que vamos a triunfar! ¡Avanzan ya banderas de unidad! ¡Y tú vendrás marchando junto a mí! ¡Y así verás tu canto y tu bandera florecer! ¡La luz de un rojo amanecer! ¡Hoy, Eriberto vive una sonrisa de todos los niños! ¡Porque él quería paz! ¡Él quería trabajar en paz como él estaba haciendo! ¡Como él estaba haciendo! ¡Eriberto Gaudíel Pérez! ¡La vida que vendrá a conquistar! ¡Nuestra felicidad tiene un clamor! ¡Mil voces de combate se alzarán! ¡Dirán canción de libertad! ¡Con decisión la patria vencerá! ¡Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡La paz! ¡La paz!